Música Cada domingo que salgo a la cancha La esperanza que siga la racha Seguimos conociendo a nuestro equipo femenino Equipo que nos representa con mucha garra, con mucha entrega, con mucho fútbol Y como es Barcelona, con grandeza El día de hoy voy a entrevistar a Johandri Monsalve Jugadora volante, ¿verdad? De nuestro equipo, venezolana, chamo, como le va bien de vida Bien, muchas gracias y de verdad muy agradecida por pertenecer a uno de los clubes más grandes de acá en Ecuador Te veo, tus ojos, tu mirada, estamos acá sentadas en el palco bajo ¿Ves este estadio? ¿Te imaginaste? ¿Lo soñaste? Sí, algún día quise llegar a otro país, jugar Ese fue uno de mis sueños y de verdad pues hoy lo estoy logrando Estoy acá en el club más grande de Ecuador Y de verdad muy contenta Un estadio demasiado grande y bonito ¿Estás contenta en Barcelona? Sí, bastante, bastante Yo creo que después, yo siento que para ustedes fue como que ese clásico con esa hinchada 8000 personas cantando con ustedes, para ustedes, solo por ustedes Fue como un antes y un después Fue como que ok, estamos en Barcelona, ok, miren lo que podemos causar Ustedes lo sintieron de esa manera, yo lo vivía a lo menos de esa manera Sí, porque creo que fue algo, uff, de verdad, estábamos alegres Yo creo que cero nervios, estábamos contentas Por lo menos a mí, yo pensé que iba a tener nervios Porque nunca, nunca en todo lo que yo llevo jugando Ver una hecha tantísima y cantándonos y apoyándonos Este, creo que no, nunca, nunca lo había vivido Y creo que yo dije, no, pues me van a dar nervios Porque de repente la gente, o sea, tú tienes que hacer todo bien No puedes equivocarte porque, uff, uff Sí, exacto Entonces, no, demasiado bien, de verdad, creo que eso nos alentó más Y después de ir perdiendo 1-0, creo que eso nos ayudó bastante La profe nos habló también Y de verdad, pudimos sacar el partido Ahora, vamos a Yohandri ¿Dónde nace Yohandri? ¿Cuántos años tiene Yohandri? ¿Y por qué el fútbol? Yo soy de Venezuela, de Estado Táchira, San Cristóbal Mi papá siempre ha amado, le gusta demasiado el fútbol Y él, cuando yo nací y todo, pensó que iba a ser varón Y salió una mujer Entonces, luego, pues, él empezó a las pelotas, los balones A llevarme a las canchas con él Y, pues, de ahí yo empecé a agarrarle amor, amor al fútbol Pero ahí empecé a aprender y todo Y, este, un día tuve que dejar el fútbol porque me fui a la policía Yo era policía en Venezuela ¿Una policía? ¿Qué sargento? ¿Qué era? No, yo era oficial ¿Oficial? Oficial Este, solo duré dos años y, o sea, dejé el fútbol por irme allá a estudiar todo Y, después, tuve que dejar la policía por venirme acá a Ecuador Cuando fui a Santo Domingo a jugar a un equipo de segunda división Este, yo luego de Santo Domingo me conocí a unas compañeras del mismo equipo y todo Yo de ahí me voy para Pelileo Y, cuando un día, una noche, me llama una compañera Me dice que si yo quería venir a probar acá a Barcelona Ella es una de las que juega, Evelyn Arias La número 13 Ella me llama y me dice que si yo quería que, para que hiciera las pruebas Que habían hablado con la profe Y llegué acá y la profe me vio Fue un jueves Yo llegué en la noche, entrené el día viernes Y ella llegó y me dijo, este, quiero verte el sábado 20 para jugar Me convocó a un partido que teníamos ahí Y ya, y luego quedé, me dijo que sí, que sí tenía yo Este, lo que ella estaba buscando y que igual trabajara duro para seguir ahí en el equipo ¿Y eres única hija? No, está mi otra hermana ¿Menor o mayor? Menor Claro Entonces yo siempre soy la que estoy pendiente de ella Si con mi papá no está acá, él está en Venezuela Mi mamá y mi papá se han separado Entonces yo siempre, en la policía, pues tenía mi sueldo y todo Y yo le dije, mamá, no trabaje más porque sufre de la columna y eso Entonces yo le dije, no, pues estamos nosotras y ya no hay problema Entonces, este, yo siempre he sido como que esa persona la que todo lo manejo en la casa Mamá, esto, mamá, ¿qué? Yo guardo esa plata para esto, eso para esto, eso para esto No es fácil la mujer en el fútbol Existe mucho machismo en la sociedad, en el que dirán, en el que, ay no ¿Cómo lo aprendiste tú a manejar y cómo lo llevas eso tú en tu vida? Creo que, este, sí porque yo por lo menos, a mí no me gustaba jugar en el liceo Porque a mí me daba pena que, o sea, la gente lo veía mal Siempre hablaba de las mujeres, que es un marimacho, que no sé qué Entonces yo siempre, este, en mi liceo no entrenaba Dice, si quiere que yo pertenezca a la selección del liceo, vamos a entrenar a otro lado Y ya porque no, no, o sea, no me gustaba pues, porque los chicos, todo, ajá, ese, no, no me gustaba Entonces, y siempre yo he respetado mucho, o sea, sí voy, juego y todo Pero yo creo que uno siempre debe tener su parte femenina Para que la sociedad no lo vea mal O sea, de repente no todas son, ni todas, no, no, todas somos una familia Y de repente nosotros podemos hacer el mismo deporte que los hombres O sea, nada tiene que, el fútbol es de hombres y, no, no, no O sea, todo debe ser equitativo Y eso es importante, ¿no? Porque, bueno, a veces he estado también mucho tiempo en este mundo del fútbol Y no ha sido fácil, ¿no? Porque nosotros convivimos mucho con los varones Uno tiene mucho más trato ahora ¿Sientes tú que ahora al fútbol femenino se le está dando ese espacio O está tomando esa importancia ahora con el Mundial? Me encantaron las palabras que dijo Marta ¿Cómo motivó a sus jugadoras, a las chicas jóvenes a seguir? ¿Crees que sí realmente se le está dando mayor cabida e importancia al fútbol femenino? Hace falta bastante en el fútbol femenino que nos traten así como, no como los hombres Sino que nos den la misma importancia, o sea, también nos detengamos todo El trato El trato, todo sea igualito Pero creo que eso poco a poco lo vamos ganando Y creo que nosotras como mujeres poco a poco vamos creciendo esto y haciéndonos respetar Porque ya las personas no piensan como antes, sino ya están más abiertas, ya sí, ya apoyan Entonces creo que eso es un paso muy importante Hacerse, estamos aquí, esto es así, estamos en el estadio Y el estadio tiene sus sonidos, sus ambientes y nosotros lo vivimos de la misma manera Pero te decía de que respetar, qué palabra tan importante, ¿no? Y yo es algo que lo lucho constantemente, el tema del respeto a la mujer en el ámbito masculino Porque ese es un ámbito masculino que la mujer ha venido Es como cuando el hombre se pone a cocinar Y lo molestan de que es mandarina y eso El respeto que a nosotros nos imponemos en este medio Y yo creo que este grupo, y me gusta mucho el equipo que tienen ustedes Por el grupo también, creo que la profe tiene mucho que ver en eso, ¿no? Sí, claro que sí Es una mujer de carácter que les impone lo femenino como también lo masculino Sí, da bastante porque la profe, nada más su presencia también, o sea, su presencia femenina O sea, ella es muy, y siempre nos inculca eso Y siempre, indiferentemente de lo que sean, siempre usted es mujer y debe comportarse y respetar el escudo O la camiseta que estamos defendiendo dentro de la cancha Entonces creo que eso es muy importante Y creo que nosotras todas vamos así Y creo que las más grandes, le inculcamos a las juveniles Que vaya por esos mismos pasos, que indiferentemente de lo que pase Ellas siempre son mujeres Siempre uno tiene que arreglarse todo Para que los hombres de repente no lo vean mal Ni empiecen machistas Y que, ah, esas no, no, no Ahora, en la cancha Quiero a Johandra en la cancha Yo le he visto a Johandra en la cancha Mucha cabeza Sí, a veces yo Dentro de la cancha, pues yo siempre le hablo a las jugadoras Entonces, súper bien y creo que ahí dentro de la cancha Pues yo a veces los pases o algo Porque ellas están esperando que yo la cambie O que yo, o sea, siempre Entonces yo le digo, no, pero ya va Ustedes no esperen que yo haga todo O sea, vamos con calma A veces tengo que tocar A veces no puedo cambiarla Porque de repente, muy lejos, no sé Estoy cansada ya Pero bien, o sea, muy feliz, muy contenta Ahora, Johandra, ¿dentro de la cancha ¿Cuáles crees que son tus mayores virtudes? Eh... Los cambios ¿Cambios de lado? Este... Un tiro libre ¿Tienes gol también? Sí Sí, tienes gol, sí El... Sí le pego de duro al balón también Sí Soy zurda ¡Oh, Dios mío! Muy bueno Ahora, ¿sabes qué? Estaba viendo, ¿no? Porque se viene... Bueno, tienen rivales El... A ver, la liga femenina Se vienen ya play-offs Porque ustedes ya están casi clasificados, digamos Sí, algo así Al segundo, un punto del Deportivo Cuenca Por jugar algunos partidos Pero... Este... Creo que donde más O lo más complicado va a ser Los play-offs Porque ya van a jugar en la capital Con los rivales Un poco más difíciles Sí, sí De verdad que sí hemos... También he estudiado a los rivales De allá de... De Quito Este... Son... De verdad Complicados Rivales complicados Igual que los que están acá en la costa Pero creo que trabajando y... O sea, haciendo lo que la profe nos dice Creo que podemos llegar lejos Y creo que nosotros vamos... Este... Cada partido lo vivimos Y vamos aprendiendo cada cosa Y echándole más ganas ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Ves fútbol o no ves fútbol? No... No casi O sea, sí vemos Pero en los teléfonos Pero sí era yo fanática O sea, de ver el Real Madrid Amaba cada vez que jugaba Real Madrid Más amaba cada vez que jugaba Real Madrid Yo nunca Mata a los barcelonistas Porque también tiene que ser el banco Pero todos ahí... El Barça, Ecuador Pero... Exacto En España ya... Sí... ¿Te gusta cocinar? Sí Ah, sí cocina Arepas, todo eso ahí Todo, sí Yo sé cocinar de todo Todo este... Chugas rellenas Todo O sea, buen tienda No tiene que llegar a comer Entonces la próxima Estamos en la casa de ella Y nos va a cocinar ella Eh... De ahí, qué sé yo ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta ir películas? Este... No, soy amante del cine No... Me gusta más este... Salir... Un almuerzo familiar Más que todo con mi mamá Me gusta, o sea... Cada vez que tengo libre Sí, cada vez que tengo libre O sea, yo voy con mi mamá Comparto con ella Porque siempre he estado Con mi hermano y conmigo O sea, somos las dos Y ellas son tres Y la niña O sea, siempre nosotras Solo nosotras Y cada vez que tengo libre Me voy para allá A verla Mami, vamos a comer ¿Tu mamá vive acá contigo o no? Me pelileo Ah, me pelileo En Ambato Sí, allá hemos ido Entonces allá yo siempre Cada vez que tengo libre Me voy y... Comparto con ella ¿Y allá ella trabaja o no trabaja? No... A veces cose, pero no... Ah, lindo O sea, no es mucho Porque igual tiene problemas Entonces yo le digo No, mamá, no... No trabajes, o sea... ¿Tú la ayudas? Sí, yo... Yo soy la que la ayudo y todo Y yo le digo... No, no tiene necesidad ¿Y acá te dedicas solo al fútbol O haces otras cosas? No, solo al fútbol Ah, muy bien Qué bueno que puedas enfocarte totalmente Sí, solo en eso Qué lindo realmente haber conocido a Johandri Siempre es un gusto Yo estoy muy, muy emocionada Muy contenta del grupo que tienen ustedes De la calidad de futbolistas Es más, te cuento por ahí Que nadie se entere El otro día Estos estaban jugando acá arriba En concentración Y estaban los profes, el profe Leo Estaban con algunos jugadores Y les impactó mucho tu juego también Así que... ¡Guau! Número 8 utilizaste Es el número 8 Qué bien, ¿no? Así que le digo... Ah, sí, sí, Iván Creo que ese día te hiciste igual acá arriba Así que sigue adelante Sigan por este camino Sigan siendo profesionales Alentando a las chicas Claro que sí Y fomentando este fútbol femenino Que es tan importante Que la mujer hoy en día Podamos disfrutar de este deporte también Claro que sí Muchas gracias Ja, ja, ja Cada domingo que salgo a la cancha